Cuéntame, 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 cuéntame. ya no oye, que ya no oye, es lo que su, sí, el sentido del audiovisual, pues ya no, entonces le preguntaron por eso, y lejos de gracias chicos, que se encabrona, miren, vamos a ver qué dijo la Olivia Coy y dieron, ojalá, bien guapa, eso sí. Señora, ¿cómo estás? Estoy de maravilla, corazón, muy, muy bien. Oiga, estaba usted un poquito malita, por eso también dijo el tema de baile, cuéntanos un poquito de la audición. Mira, no estoy malita, y mi audición está muy mal informado, yo nací con ello, ok, es una cosa congénita que no tiene nada que ver, y sin embargo, he trabajado mucho, y he hecho muchas cosas, y nadie se había dado cuenta, pero lo hago con, dignamente, ok, muy dignamente, y no estaba enferma, es un vértigo de Menier, que no es enfermedad, es una cosa que se dispara por estrés, y yo lo tengo desde hace 20 años, o sea, que no es ahorita, porque ya me estoy haciendo viejita, ya quisieran estar como yo, dos horas de ensayo diarios, y le di toda la energía y toda la vitamina, así es de que, bueno, pues ahora mi cuerpo también me dijo, ya tenía otras cosas, tengo otras cosas que hacer, y entonces, pues, vamos a seguir en lo otro. ¿Te gusta que digan este tipo de cosas? ¿De qué tú? ¿De que está enferma? ¿De que le da, le molesta? No, no me molesta, todos nos enfermamos, ya vimos que todos salieron lastimados, no nada más es porque tengo 64, todos salieron lastimados, es un ejercicio, y es una disciplina, y me encantó hacerlo, y soy feliz. ¿Qué tan complejo ha sido este problema desde que empezó hace años, ahorita, o sea, médicamente fue difícil aceptarlo, vivir con ello, la parte de la audición que comentas? Desde que nací, o sea, yo lo manejo muy bien, desde que nací lo manejo muy bien, y hago todo, y tengo apuntador, y tengo todas las cosas, y lo hago muy bien, y oigo, y tengo mis aparatos que no cuestan 3 mil pesos, cuestan 50 mil cada uno, ¿ok? Gracias, señora. Los amo, hasta luego. Guapo, Olivia Collins, ¿verdad? ¡Qué bruta! O sea, siento que está más guapa hasta que Maribel Guardia, ¿no? O sea, se me hace como más, ¿no? Está muy guapa, digo, también Maribel es un monumento, no, 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 de mérito, no, Maribel es un... Pero Olivia, Parrita, ¿a quién vas tú? ¿A Olivia Collins o Maribel? Maribel, ¿te le vas a Maribel? Yo quiero un chacalón, que sea, ¿quieres las papas? ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, 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 poco de tomate. ¿Tú a quién prefieres, compadre? A Olivia, ¿tú acá? ¿Olivia y tú acá? ¿A mí? ¡Ah, no es cierto! Me prefiero a mí. ¡Ay, mira, está una foto juntas! No, bueno, Olivia desde chavita siempre fue muy guapa también, pero Maribel, ¿cómo ha cambiado? No, síganme en mi canal para que estén viendo el programa, chicos, qué groseros. ¡Ay, qué lindo! O sea, me están viendo. Vean, ahorita van a pasar una foto de Maribel y Olivia de jóvenes, Olivia igualita, está igualita la de Olivia Collins, pero vean, Maribel Guardia sí cambió mucho, Maribel sí cambió bastante, pero bueno, ahí estamos viendo. No se enoje, Olivia, mire, la queremos, la queremos, señora. La verdad es que siempre preguntamos por usted, nos encanta verla y nos encanta verla así de guapa porque es muy inspiración, es mucha inspiración usted para muchas mujeres, este, para que se cuiden, ¿no? Para sentirse bien, sobre todo. Las dos están bien buenotas, hay Magdita, la verdad que sí. Y si te dan a las dos, pues agarras a las dos, ¿verdad? Pues sí, parrita, nada tonto, ¿eh? ¿Quién es tú para negarte exactamente? ¿Como el vaso de agua? ¿A quién se le niega? ¿A nadie? Alma Luz Amiñón, buenos días a todas, bellas, Mich, qué hermoso te ves. Ay, esta luz no me favorece, pero mire, ni modo, no había internet en la casa y en la casa de todos ustedes me tuve que venir para acá, ya me tengo que poner botox, chicos, acá. Dice por acá, Olivia está más bonita de la cara, las dos son muy bellas, dice Karina Rosas. Olivia siempre bonita, Maribel como Ninel, Ori está más amores. Jovira Villa, hola hermoso, un saludo desde Kelly Park, Florida. Aquí presumiendo que te ando en un río hermoso, te invito, ay, qué padre, Jovira. Y una bebé trabajando, como negra. ¿Qué dice por acá? Tú eres el más guapo, gracias a la fulanita. Pero que no se nos enoje nuestra querida Olivia, le preguntamos en buena onda, la queremos. Oigan, chicos, ahora nos vamos con... Ay, les tengo un chismesazo. Ese chismesazo está bien, bien bueno. Chismesazo está bien. Gracias por ver el video.